Plantas medicinales. Parte 1. Medicina ancestral recetario. Las plantas medicinales se han usado desde la más remota antigüedad como tratamiento para sanar y tratar las enfermedades que a lo largo de la historia el hombre ha combatido, para que su salud no fuera mermada. En la actualidad, sus principios activos son los protagonistas de la mayoría de los medicamentos de las industrias farmacéuticas y de los más modernos estudios contra el cáncer como es el caso de la cúrcuma. Introducción. Se denomina plantas medicinales a aquellas que pueden utilizarse enteras o por partes específicas, hojas, flores, frutos, cortezas, tallos o raíces, para tratar enfermedades de personas o animales. La acción terapéutica, alivio o mejora, se debe a substancias químicas llamadas principios activos. La planta medicinal suele prepararse de diferentes formas, en la medicina tradicional se utilizan en infusiones, cocidas, en cataplasmas o en ensaladas para consumo directo. Aquí encontrarás algunas de las enfermedades más comunes, las plantas curativas para tratamiento natural, modo de uso y dosificación. Plantas medicinales. Primera parte. Enfermedades comunes. Amebiasis. Ajos y leche. Machacar cuatro dientes de ajo y tomar con un cuarto de leche en ayunas. Tomar durante nueve días. Amigdalitis. Hojas de sauco y sal viva. Cocimiento. Cocinar 250 gramos de cada elemento por cinco minutos y hacer gargarismos día y noche. Durante tres días. Anemia. Hígado de res y mora. Licuar un cuarto de cada elemento. Tomar tres vasos diarios. Durante tres meses. Cilantrón. Cocinar 50 gramos en medio litro de agua. Tomar dos vasos diarios. Durante 60 días. Apendicitis. Espinaca. Consumir diariamente 100 gramos de espinaca cruda. Durante 30 días. Asma. Valeriana. Cocimiento. Utilice la planta fresca y cocine una de ellas en un litro de agua por cinco minutos y tome dos veces al día. Durante 60 días. Bilis. Alcachofa con ajenjo. Cocimiento. Cocinar en medio litro de agua, 50 gramos de cada planta, tomar una taza caliente en ayunas. Durante nueve días. Bronquitis, resfrios. Salvia y coñac. Cocimiento. 30 gramos de hojas y 30 gramos de flores en una taza de agua, hervir por tres minutos, un poco de azúcar y tomar con una copa de coñac lo más caliente posible, dos veces diarias. Durante 20 días. Cálculos en la vesícula. Aceite de oliva puro y limán. Tomar una cucharada grande de cada uno, una vez al día. Durante 30 días. Cataratas, terigios. Uchubas. Aplicar dos gotas diarias en cada ojo, y beber jugo de esta misma. Repetir continuamente, hasta sentir mejoría. Catarro. Apio con leche. Cocimiento. Hervir un cuarto de leche y agregarle un puñado de hojas de apio, tomar una taza lo más caliente posible. Durante 3 días. Catarros, fríos concentrados en los pulmones. Eucalipto. Cocimiento. Cocinar 100 gramos de eucalipto y tomar en té caliente. Durante 9 días. Si es catarro agudo, tomar el té de eucalipto 3 veces al día. Durante 20 días. Cerebro y nervios. Romero. Cocimiento. 100 gramos de flores en un litro de agua. Hervir y tomar 3 tés calientes diarios hasta sentir mejoría. Colesterol. Apio. Cocimiento. 50 gramos de apio en un cuarto de agua, hervir durante 5 minutos, tomar diario hasta mejorar. Marrubio. Cocimiento. 50 gramos de marrubio en medio litro de agua y hervir 5 minutos. Tomar dos vasos diarios. Durante 20 días. Cólicos estomacales. Agua con limán. Cocimiento. Hervir una taza de agua y agregar el jugo de dos limones verdes. Tomar lo más caliente que se pueda. Conjuntivitis. Algarrobo. Con una infusión de cocimiento a 2% lavamos los ojos 3 veces al día. Durante 3 días. Debilidad general. Apio y agua. Macerar 200 gramos de apio, y agregar 50 centímetros de agua potable. Esprimir y tomar todo el jugo. Durante 30 días. Desmayos. Cebolla. Inhalación. Inhale una cebolla fresca abierta. Torongil. Cocimiento. Hervir 50 gramos de toronjil en un cuarto de agua, tomar 3 veces al día durante 3 días. Diabetes nerviosa. Valeriana. Cocimiento. Utilice las hojas 100 gramos, y cocine en medio litro de agua por 5 minutos y tome 3 veces al día en té sin azúcar. Durante 90 días. Diarrea. Granadilla. Cocimiento. Hervir 20 gramos de cascara molida, y tomar cada 2 horas hasta mejorar. Dolor de cabeza mareos, congestión de cerebro y cara. Salvia. Cocimiento. Un té de salvia bien caliente después de las comidas. Hasta sentir mejoría. Dolor de oído. Ajo y aceite de oliva. Calentar el aceite de oliva hasta que esté tibio. Añadir los dientes de ajo y dejar macerar con el aceite a temperatura suave durante unos 5 minutos. Dejar enfriar aplicar 3 gotas en el oído afectado. Durante 2 días. Dolor de ovarios. Remolacha y cebolla cabezona roja. Bebida. Licuar una cebolla cabezona roja y una remolacha en un cuarto litro de agua potable. Durante 3 días. Elefantiasis y erisipela. Zanahoria. Aplicación. La pulpa o raspadura, aplicar en cataplasma hasta sentir mejoría. Enfermedades de la garganta. Granadilla. Vía oral. Tomar el zumo de la fruta como jarabe, consumir dos cucharadas diarias, hasta sentir mejoría. Epilepsia. Ortiga y marfil. Cocimiento. Tomar el té de las semillas de ortiga con un poco de marfil, 3 veces diarias. Durante 60 días. Estreñimiento. Papaya. Consumirla en las mañanas entera o en jugo. Durante 60 días. Pitahilla o melón. Tomar el jugo de melón o de pitahilla dos veces al día, durante el tiempo que desee. Fiebres crónicas. Cedro. Cocimiento. 100 gramos de corteza de este árbol hervida por 10 minutos. Tomar dos tazas diarias calientes. Durante 20 días. Flemas en los niños. Eucalipto y sal. Vapores. Cocinar 3 litros de agua, agregar 2 libras de eucalipto, 3 cucharadas de sal, tapar y con el vapor hacer vaporizaciones. Acostando el niño en sus rodillas, haga masajes en la espalda haciendo brotar las flemas, repita durante 3 días, abrigue bien al niño. Recuerde que no le puede dar brisa. Flujos vaginales. Malva y borraja. Cocimiento. Cocinar 100 gramos de cada planta, unidas y hacer baños vaginales 3 veces al día. Durante 6 días. Gastritis. Perejil. Cocimiento. Cocinar 100 gramos de perejil en un cuarto litro de agua y tomar 3 veces al día. Durante 90 días. Hemorroides. Piedra lumbre cacho de venado, llantén, malva e incienso. Cocimiento. En un litro de agua con piedra lumbre, unir 50 gramos de cada planta, y aplicar esta sustancia con algodón en la parte afectada, hasta sentir mejoría. Hígado enfermo. Berro. Deja macerar 30 o 40 gramos de berro en agua por una noche y luego consume 3 o 5 cucharas 4 veces al día. Durante 20 días. Inflamación en los senos. Hinojo fresco y hierbabuena. Cocimiento. Dos puñados de cada planta en 1 litro de agua, y tomar 2 vasos diarios. Durante 9 días. Hinojo. Aplicación. Utilice las hojas en cataplasma húntelas sobre los senos. Durante 15 días. Inflamación en los ojos. Llantén. Cocimiento. Coignar 100 gramos en medio litro de agua. Deje al sereno y en la mañana lave los ojos, por 3 días. Limpieza de riñones. Diente de lián, o cola de caballo. Cocimiento. Hervir en medio litro de agua, 300 gramos de diente de león, o cola de caballo por 5 minutos, y tomar 2 vasos diarios. Durante 30 días. Llagas o ulceras varicosas. Olivo o laurel. Aplicación. Aplicar hojas machacadas de olivo, o laurel con aceite en forma de cataplasma en la parte afectada, y retirar a las 3 horas. Repetir hasta mejorar. Migrañas. Chicura, limón. Hojas de plátano, aceite y cebolla. Cocinar 30 gramos de chicura en medio litro de agua y tomar al acostarse una taza caliente con el jugo de un limón y después envolver los pies en hojas de plátano untadas en aceite y cebolla machacada, retirar a los 30 minutos. Durante 20 días. Neuralias. Caléndula. Cocimiento. Cocinar 300 gramos de caléndula en 3 litros de agua y bañarse la parte afectada. Repetir 5 días. Paludismo. Espinacas. Cocimiento. Cocinar 200 gramos de espinacas en un litro de agua. Tomar dos tazas calientes diarias. Durante 30 días. Paperas. Lana de ovejas. Cataplasma. Hervir un litro de agua y mojar un puñado de lana y hacer cataplasma en la papera afectada. Cada día hasta mejorar. Limpiar arenilla del riñón. Berro. Usar el jugo exprimido, tome una cucharada grande 3 veces al día. Repita por 20 días. Para limpiar la sangre. Uña de gato. Cocimiento. Hervir 10 gramos en un vaso de agua y tomar en forma de té, mañana y tarde. Durante 5 meses. Parasitismo. Paico. Cocimiento. Triturar 100 gramos de paico y agregarle una taza de agua caliente. Tomar en ayunas. Durante 9 días. Presión arterial. Toronja. Tomar un vaso de cocimiento diario. Durante 30 días. Anamú. Macerar o triturar hojas agregar en agua tibia y bañar la cabeza. Durante 9 días. Reumático, dolores musculares. Zarzaparrilla. Utilice dos raíces de esta planta bien machacadas y coloquelas en un litro de agua caliente. Ponga la vasija sobre braza o ceniza caliente durante 3 horas. Se toma dos tazas diarias en jarabe de azúcar. Durante 9 días. Reumatismo crónico. Olivo. Cocimiento. Cocinar 20 gramos de la raíz y la corteza, tomar 3 veces al día. Durante 90 días. Reumatismo. Diente de lía anisauco. Cocimiento. Hervir en medio litro de agua, 250 gramos de cada planta y tomar dos vasos diarios. Durante 90 días. Ronquera. Té, jugo de limón y miel de abejas. Tomar un té con limón, y endulzarlo con miel de abejas todas las noches antes de acostarse. Sinusitis. Remolacha. Rallar la remolacha y exprimir la ralladura en un sedaso, el jugo que queda enfrascarlo en un gotero y aplicar 3 gotas diarias en las fosas nasales, al acostarse. Durante 6 días. Tosferina. Leche de chivo y aceite de hígado de bacalao. Dar al niño durante 30 días una botella de leche de chivo, si es posible sobar al niño con pelo de chivo. Complementar diariamente con una cucharada de aceite de hígado de bacalao. No recibir sereno. Tos. Flor de saúco y leche. Cocimiento. Hervir un cuarto de leche y cinco flores de saúco por 3 minutos, tomar una cucharada cada dos horas hasta mejorar. Benavarice. Aceite de caracol. Sacar la madre del caracol, regarle sal y en una vasija colocar al sol hasta que destile aceite, aplicar por las noches al acostarse y levantar las piernas por 30 minutos. Repetir hasta sentir mejoría. Taller de medicina ancestral, Rosa Aura Chapuel Revelo. Imágenes y datos, varios, extraídos de Internet. Se respetan los derechos de autor.